jajaja 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 que tal? vamos con la segunda parte de esta serie que tengo sobre el drenaje de nuestras macetas el drenaje de nuestras macetas para que nuestras plantas crezcan de una forma ideal primero quiero tratar de hacerlo lo mas rápido posible porque parece ser que los los videos cortos son los que tienen un poquito mas de éxito, tengo un video con mas de treinta mil vistas y unos con menos de cien, entonces vamos a tratar de hacerlo un poquito mas rápido bueno, lo primero que quiero comentar aquí es de que todo lo que yo recomiendo ya lo he probado antes, no llego yo con recomendaciones de algo que no pueda yo, que no haya yo comprobado con el tiempo de que sirve o no sirve en segundo debemos de entender que el drenaje es un sistema completo, no se trata solo de, como en el video pasado de que puse el unicel, el hielo seco no recuerdo por ahí los nombres que me dijeron como llamaban en sus países a este material sintético no solo trata de eso, sino es un sistema completo que comprende eso, el sustrato y cosas tan sencillas como el, ay perdon los agujeros a veces en la maceta porque todo eso tiene importancia en conjunto la base, las rejillas el sustrato, todo tiene que ver de alguna u otra forma yo la verdad no podría recomendar algo, voy a empezar a mezclar en lo que hablo no podría recomendar algo sin antes haber haberlo probado, a mi se me hace de muy mal gusto que alguien recomiende, diga u opine sobre de algo que no ha probado solo por la experiencia ajena yo instaría a todo mundo de que tratara de probar diferentes sistemas, a ver cuál es el que les funciona de todas formas en mi video anterior hubo un pequeño como decirlo una pequeña disputa sobre si servía o no el hielo seco, las piedras en el fondo, etc, etc hay mucha información en la red que nos da que nos dice que sirve y que no sirve sin embargo por eso insisto hay que probar las cosas antes de antes de recomendarlas y yo he probado todo antes de recomendarlo incluso hay un youtuber muy famoso creo que podría ser de los que mas suscriptores tienen de esta gente que se dedica a cultivar plantitas, que dice que por ejemplo las piedras en el fondo de la maceta no sirven, que porque tapan los agujeros de la maceta lo cual se hace absolutamente no se como decirlo, fuera del lugar pues simplemente utiliza piedras que esten mas grandes que los agujeros de tu maceta y al entender que esto es un sistema completo, entendemos de que tienen que ver los agujeros la base y el sustrato como tal en esta ocasión voy a utilizar una mezcla de arena de construcción la arena mas barata y corriente que se les ocurra esa la estoy utilizando para el drenaje, en conjunto la otra parte que esta va a caer a tierra negra la tierra barata, esa lodosa, fea, horrible, que se compacta y que hace que nuestras plantas tengan en lugar de una tierra bonita o un sustrato bonito que tengan un lodo asqueroso que no le entra el agua de ninguna manera, sin embargo en conjunto esto nos hace un sustrato suficientemente bueno para trabajar nuestros árboles, en esta ocasión lo voy a utilizar para hacer esquejes para hacer esquejes sobre todo es para el video, yo ya tenia ahí una mezcla de pura arena de construcción para lo que voy a esquejar pero me interesaba que la que viéramos como se comporta en relación con materia orgánica ya tratando de darle algo de alimento a nuestras plantas pero bueno ya me callo porque ya se que los videos tienen que durar poco si no nadie los ve y bueno vamos a hacerlo primero lo que dicen que no sirve piedra al fondo les decía de esta bonsaista perdón de este youtuber tan famoso que dice que las piedras no sirven en el fondo para el drenaje lo cual digo no no a lo mejor a él no le sirven porque no lo ha hecho bien porque dice que le tapan los agujeros del drenaje en la maceta evidentemente los agujeros en estas plantas que son para desarrollar que son para reproducir tienen suficientes agujeros porque lo que menos queremos es un encharcamiento en nuestros esquejes o en cualquier otra especie que intentemos reproducir sin embargo como les digo simplemente utilizar piedras más grandes que lo que son los agujeros de drenaje eso sí hay que ponerle posteriormente una pequeña capa de de piedra más fina y luego ahora sí el medio de enraizamiento o donde va a vivir nuestro nuestra plantita como les digo esta es arena de construcción pura y dura y corriente y barata sin embargo esto también yo lo he hecho con perlita con berlimiculita o con o con cualquier otro tipo de esos sustratos que se venden mucho ahora para las suculentas y para la hidroponia creo que se llama no sé mucho de eso y ok todo esto de donde lo saco como les digo veo muchos videos y trato de probar todo lo que veo hacer pruebas antes de yo poder recomendarlo creo que eso es lo valioso que tiene mi canal de que pruebo todo lo que veo y ahí después de que se prueba y como ahí está nuestra serie de videos de paso a paso de que los llevo desde el inicio desde que los corto hasta que echan raíces es de que puedo decirles si según mi experiencia sirve o no hay una controversia también respecto a los sustratos inertes como esta que es grava, tierra, arena de construcción que sienten que su planta no se alimenta yo por eso la mezclo con esta tierra negra quien la ha utilizado sabe los problemas que tiene de renaje la tierra negra sin embargo ahora les aseguro que no vamos a tener ningún ningún problema y volviendo a la controversia de los sustratos inertes como ahora esta grava de construcción como lo puede ser también la vermiculita la perlita de que no aportan ningún elemento no significa absolutamente nada el alimento para las plantas tu se lo puedes añadir después en base a fertilizantes humus de lombriz que es el que más yo utilizo ahora los mocotes el químico también el alimento para las plantas se lo puedes añadir después aunque tú tengas cero alimentación no significa que tú tienes que tener aquí un complejo lleno de vitaminas minerales tierra y demás orgánico para tu planta el ejemplo está en este pequeño cunípero que tengo aquí que está sembrado en 95% tesontle y perlita este es un árbol en desarrollo por supuesto no es un árbol nuevo que ahí está el vídeo donde lo hago el año pasado te puede gustar o no no es decir que planta tan fea que planta se ve bien sin embargo está en 100% tesontle y perlita aquí se ve tiene poquito de humus de lombriz y por supuesto lo que les decía la alimentación posterior que es el osmocote que es caro claro que lo es caro pero más allá de que digas que es una planta bonita o fea si alguien le ve una carencia en el cultivo yo lo veo brotando y tiene más de un año aquí trasplantado el árbol aquí se ven los brotes nuevos a pesar de que no ha salido el sol en 3 semanas pero aquí está se sigue moviendo nuestro árbol y hay que quitarse esa idea de que tenemos que meter nuestras plantas nuestros árboles en sustratos completamente orgánicos porque si no no tienen alimentación alguna entonces bueno pues este es lo que quería compartir y listo ya tenemos en verdad nuestros esquejes de laurel de la india o fico retusa o como le llamen de donde quiera que sean ya para concluir solo quería mostrarles aquí está en el canal el trasplante de este de esta corona de cristo que con las lluvias como pueden ver el clima esta tiene 3 semanas que no sale el sol y sin embargo bueno esto es producto de la primavera todos estos brotes que tiene mi corona sin embargo podemos ver la hoja no está tan maltratada cuéntenme como les va con sus coronas de cristo en esta época de lluvias de demasiadas lluvias y de poco sol y miren esta también sus hojas están maltratadas algunas evidentemente porque no sale el sol y por la humedad sin embargo al estar en esta en 100% tesontle y esta como les digo aquí está el video en el canal con tesontle y con humus de lombriz y miren todos los brotes que tiene se puede ver en el video claramente que no que esto no existe antes por eso es la importancia precisamente del drenaje a echarles agua ahí vamos a ver que sucede hay encharcamiento no quien ha utilizado la tierra negra sabe lo fea y lo lodosa que se pone esa cosa y miren como incluso va saliendo por atrás ahí se ve todo lo que lleva la tierra negra y también el polvo que nos lleva la tierra que trae esta misma grava de construcción la idea como les decía en el otro video es de que el agua entre y se vaya lo mas rápido posible para que no enchargue aquí al ser esquejes me excedí un poquito en el uso de la tierra negra porque bueno tienen que retener humedad para darse de hecho no se si se van a dar los esquejes por la fecha en la que estamos hoy es 18 de junio o julio 18 de julio y no se si sea buena época para hacer esquejes entonces nuestra idea principal es de que aunque tengamos un sustrato muy lodoso muy feo como la tierra negra esta logre encharcar nada mas que el momento en cuanto le echas la cantidad de agua empiece a salir y cuando comience a salir eso dice que vamos por buen camino porque asi nuestras raices no tienen la oportunidad de pudrirse no tienen la oportunidad de agarrar un hongo que de hecho tengo un problema de hongo no se como resolverlo si lo logro solventar ya haré un video y pues es todo espero les sirva no tengan miedo a utilizar sustratos inertes como ya les dije es muy común que se venda la perlita la vermiculita la ceolita para las suculentas el tepojal que es la grava volcánica y el pomice que aqui lo llamamos como se llama? el pomice bueno esta cosa este el tepecil tepecil que es el muy común aqui se utiliza en México para las suculentas no tengan miedo de usarlos porque el alimento de las plantas se lo damos por otro medio sin embargo si tengan mucho cuidado de darles drenaje van a ver que sus raices se lo agradeceran y si estos esquejes logran pegar en un futuro veremos como sus raices salen limpias podemos trabajarlas a gusto y tener buenas plantitas para intercambiar o para lo que o para hacer nuevos proyectos pues es todo y muchas gracias espero les sirva de algo cualquier duda por favor en los comentarios y si quieren algo mas detallado porque les digo necesito hacerle un script danme ideas y yo con gusto lo pruebo por ustedes y vemos que sirve y que no sirve de toda esa información que tenemos en internet hasta luego